He encontrado salvación, le entrego su vida de tal manera a mi amor Soy propiedad de Cristo, con su sangre me compró Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Propiedad de Cristo TV La Palabra de Dios es aquella que nos renueva, es capaz de sacar de nosotros lo que no le agrada al Señor y cambiarlo por vino nuevo por aquel vino que nos llena, que nos purifica, que nos edifica La Palabra de Dios es como esa agua que corre por todo nuestro ser y que nos hace entender la voluntad de Dios Por eso yo te invito a que abras tu Biblia en 2 Corintios 5, versículo 17 Nos dice la Palabra de Dios Toda persona que está en Cristo es una creación nueva Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado Palabra de Dios Te alabamos Señor Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado Somos nuevos, bendito sea Dios Yo desde mi experiencia con Cristo, desde aquel momento en que tuve mi encuentro personal con Cristo Niki te puedo decir que desde ese mismo momento comencé a ser una criatura nueva Así como hace un momento aquí invocábamos el Espíritu Santo Y tú sientes como todo cambia, bendito sea Dios Como todo tu ambiente, y así lo manifestabas un momento Tu estado de ánimo, el Espíritu Santo te llena de paz Te llena de esa presencia, echa fuera toda duda, todo temor Desde ese mismo momento que tenemos ese primer encuentro personal con Cristo Bendito sea Dios Somos criatura nueva Y de alguna manera el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en 2 Corintios Que nosotros debemos de dar muerte a las cosas viejas A esas cosas que nos apartan de la presencia de Dios Dice el mismo apóstol Pablo Pues todos pecaron, están fuera de la gloria de Dios Están destituidos o están faltos de la gloria de Dios Están faltos de la misericordia de Dios Porque Jesús es misericordia y perdona nuestro pecado Pero Él no entra donde hay pecado, bendito sea Dios Él saca el pecado y luego se hace presente en nuestras vidas Por lo tanto nosotros debemos de dar muerte a todas esas cosas viejas A esas cosas que nos apartan totalmente de la presencia de Dios Y hace unos días yo hablaba de que nosotros tenemos que construir nuestra propia atmósfera Hay cosas en nuestras vidas que nos apartan de la presencia de Dios Hay personas que nos apartan de la presencia de Dios Por lo tanto si somos nuevas criaturas Si somos nuevas personas en Cristo Jesús Nosotros debemos de apartar a esas personas que no nos llevan a Dios A ese ambiente que no nos lleva a Dios A ese ambiente que nos contamina A ese ambiente que nos lleva a ser de nuevo aquel hombre viejo Y por eso el apóstol Pablo dice Somos creación nueva Somos criatura nueva Somos nuevos en Cristo Jesús Por eso hermano, hermana Yo quiero invitarte en este día de hoy A que aparte de ti Todas esas cosas viejas Todas esas cosas que pertenecen A ese hombre de pecado A ese hombre viejo Así como lo llamamos A esas cosas que te apartan de la presencia de Dios Y te invito a crear tu propia atmósfera Bendito sea Dios En estos días hablaba con un amigo Y yo decía Tienes que tener cuidado Con tus hijos Bendito sea Dios Con lo que le muestras a tus hijos Nosotros quizás tuvimos la oportunidad De conocer De vivir una vida de pecado Por ejemplo en mi caso De andar en los bares En los prostíbulos En las discotecas En los moteles En todos esos centros nocturnos Bendito sea Dios Y quizás llegará el tiempo En que mis hijos Conocerán Esas cosas Dios Les libre Bendito sea Dios Pero están en el mundo Y tienen que conocer Cómo opera el mal Ahora es muy diferente A que ellos Al igual que yo Estén sumergidos En esas cosas negativas En las que yo vivía El hombre es viejo Bendito sea Dios Ellos se darán cuenta Pero yo no puedo De alguna manera Enseñarle esas cosas O celebrar esas cosas Delante de mis hijos O celebrar Que alguien esté haciendo Esas cosas Que no son de Dios Delante de mis hijos Estoy diciéndole A mis hijos Estas cosas Están bien hechas Bendito sea Dios Yo veo personas Que son cristianas Que le enseñan Bailes A sus hijos Bailes que no son Agradables a Dios Vestimentas Que no son Agradables a Dios Muchas cosas Y a veces Actuamos Como si estuviéramos Caminando En dos aguas Bendito sea Dios Y a esto quiere Referirse El apóstol Pablo Que no andemos En dos aguas Que no andemos Entre el mal Y el bien Bendito sea Dios Hay muchos cristianos Bendito sea Dios Por eso mucha gente Dará cuenta Al Señor Y dirá Al Señor A un grupo Apártense de mí Malditos de mi padre Y dirán Pero Señor En tu nombre Andábamos predicando Echando fuera demonios Haciendo X y tal cosa Buena Y el Señor dirá Apártense de mí Y ellos dirán Pero por qué Y el Señor Le dice Porque tuve hambre Y no me dieron de comer Tuve sediento No me dieron de beber Tuve desnudo Y no me vistieron Tuve enfermo No me fueron a ver Tuve preso No me visitaste Y así Un sinnúmero de cosas O sea Lo que el Señor Nos está llamando Bendito sea Dios Es hacer uno Con Cristo Hacer un reflejo De Cristo Y que es ser cristiano Bueno Imitar a Cristo Imitar las obras Que el mismo Jesucristo Hizo Y seguirá Hace Y seguirá haciendo Bendito sea Dios Tú y yo Si verdaderamente Somos cristianos Somos una nueva criatura Y a eso yo quiero agregar Gypsy Porque la palabra de Dios Dice claramente Que lo antiguo Ha pasado Y que lo nuevo Ha llegado Realmente La acción de Dios Allí es Reconciliar al hombre Con Cristo Y cuando Llega la reconciliación Al corazón del hombre El hombre no puede Buscar En otras aguas Lo que Dios Le puede dar Porque en otras aguas Lo que hay es engaño En otros lugares Lo que hay es Pura mentira Pero lo que Dios Puede dar Lo que Dios Puede hacer en ti No lo puede hacer Más nadie Solamente su poder Cuando tú hablas De otras aguas Y venía a mi mente Hace un momento Cuando te escuchaba Precisamente De ese momento Del bautismo Cuando nosotros Nos bautizamos Somos criatura nueva Yo no sé si a ti Te ha pasado Pero en el momento De mi bautismo Yo sentí Que volví A nacer de nuevo No solamente Del agua Sino también Del Espíritu Santo Amén Sobre todo Cuando ya Que hemos crecido Y recibimos un bautismo En el Espíritu Santo Es una renovación Bautismal Cuando recibimos Al Espíritu Santo En Pentecostés Cuando recibimos El Espíritu Santo Es el símbolo De la pureza Agua nueva En los retiros Donde se nos da La oportunidad De cambiar De renovar El bautismo Que habíamos recibido Cuando éramos pequeños Y la verdad Que el camino De Dios En todo momento Se renueva O sea El camino de Dios En todo momento Es como que Te va dando la vuelta A todo Para que Para que En nosotros Haya un completo Sabor a Cristo Que no nos quedemos Con algo fuera Sino que realmente Seamos a imagen Y semejanza De nuestro Señor Jesucristo Que es donde nos invita La palabra de Dios Cuando hay reconciliación Cuando dos parejas Se reconcilian Vamos a poner este ejemplo Pues uno trata Hace el esfuerzo Siempre de estar bien De comenzar de nuevo De buscar lo bonito De enamorarse Siempre uno busca La forma Siempre la reconciliación Trae como una cita nueva Mira este bien Vamos al cine Exacto Así mismo Así es la experiencia Con Dios Amén Busque su iglesia Vaya a los retiros Vaya a los encuentros Que lo inviten Siempre esté En ese contacto Con el Padre Celestial Porque Dios Tiene más que dar Que tú Para pedir Así que vamos A seguir dando Gracias a Dios Por esta sección Gracias a Dios Por ustedes Y de verdad Quédense con nosotros Porque aún Seguimos con más En Propiedad de Cristo TV A precio de sangre Fui comprado yo Soy propiedad de Cristo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!